Arrancamos hablando del Canelo Álvarez, que ya les habíamos dado un adelantito. Fíjate que él está haciendo algo muy padre, una labor altruista súper bonita, que más adelante les estaré platicando. Pero como vemos, él estuvo en su luna de miel allá en Croacia. Y en otros temas, hablamos de esta visita sorpresa que le hizo el cantante J Balvin a su boda religiosa. Además, en esa conversación que tuviste con él, confesó si es cierto o no ese reto que precisamente le lanzó J Balvin para caerse puñetazos en el ring de boxeo. Vamos a escuchar qué fue lo que te dijo. Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que la pelea. Encantado. Un honor. Bueno, una de las cosas que me dijo de J Balvin es que lo admira muchísimo, que lo quiere, que él le demostró en su boda que es un gran amigo por haber dejado todo, haber ido nada más a la ceremonia desde Nueva York en su avión privado. Y parece que hay muy buena relación, pero que no va a haber, no va a haber pelea. Me encanta que tengan esa hermosa relación y es una linda demostración de cariño porque volar solamente para la ceremonia, que además es la parte más importante, no es la fiesta, es de admirar. Así es. Pero también tuve que picarle un poquito al asunto porque tú sabes que hubo una discusión o intercambio acalorado de mensajes en las redes sociales entre Oscar de la Hoya y el Canelo. Y entonces yo le dije, a ver, a ver, compadre, dime la neta. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Se dijeron? Y pareciera que te está cucando en las redes sociales. ¿Qué rollo con el señor? Mejor que ni me cuque, mejor que ni me cuque, porque él sabe, él sabe lo que puede pasar. Pero no, este, la verdad es que no quiero tocar el tema. Quiero dejarlo ahí, no hacerlo más grande, porque creo que lo único que quiere es eso, atención. Entonces, mejor hay que dejarlo así. Pero, ¿tienen cosas pendientes o ya todo está pendiente? No, todo bien, nada, 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 nada pendiente. Pero entonces nunca pelearías con él ni por nada del mundo. Pues, estaría encantado de poderle, de poderle, de poderlo golpear, pero... Oye, compadre, entonces salieron mal, muy mal. Sí, un poquito, un poquito. Pues sí, porque después de esos mensajes acalorados, pues, Ada, les digo, hace 24 horas, el señor Oscar de la Hoya volvió a encender el fuego un poco. Sí, diciendo cosas como contestándole a esos mensajes que él puso por escrito el Canelo. Entonces, la cosa sí está dura entre ellos, después de 10 años de trabajar juntos. Sigue habiendo pique, pero eso no fue todo. Ni se imaginan ustedes las cosas que le contó el Canelo a Stephanie, pero no se pueden perder la entrevista completa muy pronto aquí en Hoy Día. Aquí le dimos una probadita nada más. Así es, y toda la labor altruista que hace por los niños. Así que, enhorabuena. Eso viene más adelante.